Cuando no tenía nada te hiciste Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve con ajas amé Cuando llegó cartán a mí Cuando escuchan friends bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó a salir Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Cuando me parecía similar No me pareció Que traía mantenimiento Cuando me intentaba Cuando me vient Convention bailé Jaya, jaya, I ain't gonna die Cuando llegó carta la vi Cuando ya sale skate a baile Cuando el ojo brilló entre ti Cuando me encarcieron alas volé Cuando me zambobas se fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Cuando te vi me enamoré Amar a tus oyentes Ustedes Amar a tus oyentes Mamá, si te hizo Que te hizo Que te hizo Yo, mi ál Amar a tus oyentes Soy, mi ál ¡Gracias! ¡Gracias!